Amanece y de repente todo sabe tan amargo y gris Gris es el color que queda cuando el sol llega sin ti Hasta mi guitarra sabe que te ha sido que no volverás Tanta ausencia tuya ya no cabe en esta soledad Diez palabras por segundo trataré en esta canción de disparar Así todo creo que no alcance pa' mi alma desahogar Ya no sabes cuánta falta me hace un beso tuyo aunque no sea real Quédate en mi vida, no te vayas más Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Pero te juro que no miento, todo lo que digo es cierto Aunque a ti te cueste tanto creerlo Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Pero te juro que no miento y todo lo que digo es cierto Aunque a ti te cueste tanto creerlo Si regresas te prometo que esta vez seguro todo cambiará Lavaré los platos, plancharé la ropa, la casa te voy a limpiar Y si el niño llora tú tranquila que yo lo sabré calmar Quédate en mi vida, no te vayas más Y si quieres que te cante sax en vez de las baladas que suelo cantar Ahora mismo suelto la guitarra Cojo un cuiro, una conga y un timbal Porque yo sé que a ti te gusta Porque yo sé que a ti te encanta Que yo te cante rumba y guaguán con mamá Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Pero te juro que no miento, todo lo que digo es cierto Aunque a ti te cueste tanto creerlo Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Pero te juro que no miento y todo lo que digo es cierto Aunque a ti te cueste tanto creerlo Ay, ay, amor Sé que no es más que una canción Pero te juro que no miento, no Aunque te cueste creerlo Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Calma mi dolor Ya no sabes cuánta falta me hace un beso tuyo Mira que he perdido la razón Te suplico que te quedes y que creas lo que digo, lo que siento aquí en mi corazón Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Pero te juro que no miento, aunque a ti te cueste tanto creerlo Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Ay, 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 amor, sé que no es más que una canción Ay, 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 ay Gracias.